¡Impulsate, impulsate, impulsate! ¡Salta! ¡Para adelante! El gatudo le explica bien ¡Impulsate para adelante! Tú le decís salta, ¿por qué le decís saltar? Porque tiene que saltar para que su cuerpo salga para adelante No, 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 no Eso, esto, esto ¡Aca! No, esto va aca No, ahí Ahí Un castillo Oye, ¿quieres hacer reporte o quieres hacer un castillo? Un castillo Un castillo Dame Ahí Así Amiga ¡Mamira! 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 Yo estoy secando Bueno Ya va arriba Ya Manda un besito Acá me di necesito Ya di chau Chau Con tu mano pues chau Chau